¡Suscríbete al canal! La audiencia que nos sigue regularmente acá en esta programación, como tú decías, con muchas actividades que se rindieron en homenaje a las fiestas de Guayaquil este fin de semana. Con muchas energías, con mucho ánimo, arrancamos esta semana, en este día lunes, donde vamos a transmitirle toda la información que ustedes necesiten para el día de hoy. ¿Qué te parece si vamos de inmediato con los titulares de hoy? Policía Nacional descarta que se haya registrado una balacera dentro y fuera del malecón la noche del viernes. Los ciudadanos que estuvieron en el lugar aseguran que escucharon disparos y mientras que otros afirman que se produjeron robos. Además, mujer resultó herida tras recibir múltiples puñaladas presuntamente por parte de su conviviente en un recinto del cantón Daule, esto en la provincia del Guayas. La Policía Nacional busca al acusado. En otro tema, Cámara de Seguridad de un local de venta de teléfonos celulares. Registró el robo perpetrado por dos sujetos armados en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Muy bien, y así arrancamos este 30 de julio, señoras y señores. Y dudablemente que hoy, precisamente, se conmemora el Día Mundial contra la trata de personas. Esta problemática no es solo el comercio, sino la explotación sexual y laboral. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la esclavitud involucra a todos los países y es algo extremadamente vergonzoso que debería erradicarse por completo en cualquier parte del mundo. Se arrancamos 6 y 56 de la mañana, la noticia primera emisión. Muy bien, iniciamos con la siguiente información. La Policía Nacional y la Fundación Malecón 2000 descartan que se haya registrado una balacera dentro y fuera del malecón la noche del viernes. Los ciudadanos que estuvieron en el lugar aseguraron que escucharon disparos. Las autoridades investigan este caso. En Guayaquil, las redes sociales reportaban una supuesta balacera a lo largo del malecón Simón Bolívar la noche de ese viernes. No, es por acá, por acá. Es que no estoy subiendo por acá, pues. Uy, coño, mía. Y comenzaron a subir videos. No, no, para allá, no, no. Antes de llegar, peor. Mírenme. Todos escribían y hablaban de supuestos disparos. Y ante esta situación, el gobernador del Guayas, junto a la comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, dieron una rueda de prensa descartando tal incidente en aquella zona céntrica y turística de la ciudad. Ha habido en el malecón una aglutinación de gente que tenía esas motos tuning, carros tuning. El ruido y la aceleración y desaceleración de estos vehículos producen estos ruidos que confundieron posiblemente a muchas personas creyendo que existía una balacera. No existió ninguna balacera. Y piden tener más cuidado al momento de publicar y comentar ese tipo de información. Cree que eso pudo tener consecuencias más graves al poner datos de fuentes no oficiales. La ciudadanía tiene también que comprender y empezar de una u otra manera a saber lo que puede generar las redes sociales. Que pudo haber algún robo, algún delito menor, robo a celulares dentro de todo el malecón. Son miles y miles de personas. Nosotros no lo estamos negando. Efectivamente, lo que sí hubo fueron robos de parte de grupos de jóvenes y también de adolescentes que llegaron exclusivamente con armas de fuego a robar dentro y fuera del malecón, aprovechando la aglomeración de personas. Así lo confirmaron dos perjudicados. Me contaron con un arma, estaba en medio de toda la gente y no podía, o sea, no sé, tenía el miedo. ¿Qué se te llevaba? Teléfono, dinero, unas pertenencias, buzo. Habían cuatro personas de color que se habían acercado con pistolas y los guardias tampoco contaban con armas como para poder defenderse o dar una respuesta de auxilio. Se llevaron carteras, celulares, pertenencias de la gente, como le dijeron, arrancaron cadenas. Y asaltaron a más personas, a varias personas. Espera que las próximas piezas de la urbe no se registren estos incidentes, con congestionamiento desde la calle Olmedo hasta el ingreso al túnel, con miles de ciudadanos queriendo pasear en familia. Además, una caravana de carros Tuning con ruidos en los tubos de escape. Y por otro lado, unos que fueron astutos y se aprovecharon de la situación para llevarse lo que más podían, informó Charlie Pisa. Ahí está mi querida Adriana y amables televidentes, lo que decían, una situación dicotómica porque primero las autoridades han manifestado que no se suscitó ninguna situación negativa, que no hubo robos, que no hubo armas de fuego, que se detonaron armas de fuego. Y en cambio dicen que hay versiones, ahí están las versiones que sí, que tuvieron ahí algunas complicaciones, algunos contratiempos con aquello. Y este fin de semana se viralizó mucho en redes sociales, entró la gente inclusive en pánico, fue tendencia a redes sociales esta situación que está pasando o que supuestamente habría pasado en el malecón. ¿Cómo nos armó todo un debate? Y eso debemos recordar que cerca de 8 mil uniformados trabajaron para la seguridad de las personas en este feriado. Pero también es cierto que hay malos ciudadanos y como bien decía Charlie Pisa en la nota periodística, que se aprovechan de este tipo de situaciones para empezar a delinquir, de pronto llevarse los celulares y otras cosas que puedan pasar. Claro que sí, lo que sí vamos a convenir es que en el resultado oficial, lo que nos dicen tanto la policía como la gente de Fundación Malecón 2000, es que dentro, dentro precisamente de todo el malecón, valga la redundancia, no existió ningún atraco y eran estos retumbadores y esto de las motocicletas que hubo, ¿no? Muy bien, perfecto. Y seguimos con otro orden de cosas. Le informamos que una mujer resultó herida tras recibir múltiples puyaladas presuntamente por parte de su conviviente en un recinto del cantón Daule de la provincia del Guayas. La ciudadana se encuentra hospitalizada en Guayaquil, mientras que la policía busca al acusado. Veamos. Se presume que hubo una discusión. Ella había llegado de su natal salitre y eso produjo el enojo de aquel ciudadano, que luego cogió un cuchillo en la cocina y procedió a atacar a su conviviente en esa habitación, cuando se encontraba en la cama. Ahí le realizó múltiples cortes. Se solicitó la colaboración de la ambulancia y se le brindó asistencia inmediata médica y le trasladamos hasta el hospital más cercano, hospital Daule. Todo ocurrió en esa vivienda del sector conocido como La Soraya, en el recinto Pueblo Nuevo del cantón Daule, donde algunos auxiliaron a la señora Paola Joana Jiménez, de 31 años, cuando se encontraba ensangrentada. Estaba en la ventana y yo escuché que la señora decía, auxilio, auxilio, gritaba la señora duro. Las heridas eran profundas por aquí, por aquí. Ella no decía nada, solo que ella decía que le dieran auxilio, que la llevaran rápido al hospital, que no la dejaran morir por la hija, ella decía. La mamá comentó que ellos se vinieron en buena, no han venido peleando, nada, pero eso sucedió cuando no había nadie por aquí. Aquí están sorprendidos por lo que sucedió en ese humilde hogar, donde veían entrar y salir todos los días a la pareja, que llegó a vivir aquí tan solo un mes. El sospechoso por ahora es buscado por la Policía Nacional. Se pudo constatar que tenía una orden de detención en el 2011 por robo. El tiempo pasado ella mantenía otra relación, otro compromiso. Entonces manifestaba que porque tenía una supuesta comunicación con la anterior pareja, entonces el señor procedió a agredirle. La víctima de ese caso, denunciado como tentativa de femicidio, se encuentra hospitalizada en Guayaquil, mientras que por acaso le esperan que salga de peligro lo antes posible, informó Charlie Pisa. Amigos, y en este ámbito ordenan prisión preventiva en contra del sujeto, quien se entregó a la policía y que es acusado de asesinar a su ex conviviente, quemándola en el cantón Novol, provincia del Guayas. Después de la audiencia de formulación de cargos, el populacho enardecido intentó agredirlo. Continuación la nota. El lugar de encuentro para su entrega fue el centro de Guayaquil, donde le colocaron las esposas. No pudo estar más tiempo al margen de la justicia. Este ciudadano era buscado al ser acusado de rociar gasolina y quemar a su ex conviviente en un arrozal del cantón Novol. La señora de 43 años lamentablemente falleció después de 11 días de estar hospitalizada en la urbe porteña. Le señaló como dos o tres ocasiones, no compareció. No, compareció él un escrito con su abogado. En vista de que ya fue su negativa, pues obviamente solicitamos la orden de detención con fines de investigación, porque todos los indicios que se habían recopilado dan a que él es el autor directo del hecho en que se le imputó. Una parte de nuestra tristeza y dolor que tenemos, tenemos un rayo de luz que es la presión de este individuo psicópata que quemó a mi hermana viva. Ahora le ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de femicidio. Los videos de la gasolinera que se encuentra a la salida de ese cantón de la provincia de Guayas son piezas importantes en las investigaciones que realiza la fiscalía. Quien compareció y rindió su versión. Habían participado, según él, otras personas también. La versión de él con los indicios que tenemos se contraponen a lo manifestado por él. Familiares y amigos de la señora Amanda de Jesús Ruiz Briones quisieron hacer justicia con sus manos cuando la policía iba a trasladar al detenido hasta la penitenciaría del litoral. ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no! Ellos solo esperan la máxima pena y tienen hipótesis de que no estuvo solo El día en que convirtió a su expareja en una pira humana Tiene que haberla agarrado, pero yo digo, solo no la pudo haber quemado Porque ella tiene que haber luchado con él Y si me quema, me quemo contigo Pero ella tenía parece un brazo desgonzado donde creo que la cogieron otro por atrás En los próximos días se realizarán nuevas diligencias en ese caso Que por ahora tiene al principal sospechoso Ya no en calidad de prófeno Informó Charlie Pizarro Bueno y no solo ellos piden la máxima pena Creo que es un clamor que se generaliza en la sociedad Ante estos actos terribles Que no hay como describirlos También es importante recalcar y pedir Que se averigüe el paradero de los presuntos autores intelectuales Ya está el presunto autor material Pero también deben haber otras personas que lo ayudaron En todo caso eso está en manos de las autoridades Pero ahí es un punto que se debe indagar y profundizar Claro que sí y aumentar Nosotros, los medios de comunicación igual No debemos seguir ponderando el tema este De que vaya eliminándose el femicidio Acá en Ecuador y en todas partes del mundo Indudablemente es un mal que va acrecentándose Y hay que denunciar Precisamente exhortamos a todas las mujeres que han sufrido Porque este quizás es uno de los casos Pero hay miles de casos que se presentan regularmente Y que algunas dicen, no, yo no quiero acusarlo Yo lo quiero, yo lo amo, yo lo necesito Y mira, puede pasar este tipo de situaciones Como por ejemplo, este tipo execrable El acto que ha hecho, totalmente fuera de contexto Fuera de forma, de los cánones normales Y ahí creen que es normal Es una situación normal Yo sí, repito, nosotros somos los encargados Para enrumbar esto Y tienen ustedes, las mujeres E ir a buscar precisamente ayuda Y denunciar a estos malos hombres José Luis, lamentablemente Es el último paso de toda una cadena De maltratos psicológicos, verbales Entre tantas cosas que se pueden observar Y también es deber de nosotros Tal vez como familiares o de amigos Que si nos percatamos que algo raro está sucediendo De un maltrato Ayudarla a la mujer Incentivarla a que denuncie Y acompañarla con todo el tratamiento psicológico Que debe ser Claro que si hay entidades que también ayudan También en el tratamiento psicológico De lo que está pasando De lo que está enfrentando No solamente la mujer Sino toda la familia Porque es un entorno negativo Y esta gente que hace mal Pues debe pagarla en la cárcel Como debe ser Totalmente Muy bien, con esto nos vamos Una pausa 7 y 8 de la mañana Día lunes, Adriana Ya regresamos con más información Cámara de seguridad De un local de venta de teléfonos celulares Registró el robo perpetrado Por dos sujetos armados En Puerto Viejo, provincia de Manaví Muy bien, retornamos con más información Señoras y señores 7 y 12 de la mañana Este día lunes 30 de julio Y de inmediato nos contactamos Conectamos con nuestro compañero y amigo Jorge Salazar Que está en uno de los puntos de la ciudad De Guayaquil Mi querido Jorge ¿Cómo te va? Muy buenos días Adelante, te escuchamos ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal? José Luis, Adriana y amigos Muy buenos días Y excelente inicio de semana La noticia nos ha traído Al sur de Guayaquil Antes de informarles Las anomalías que estarían ocurriendo En este paso peatonal Les informamos a los amigos televidentes Que reportan que está lloviznando En determinados puntos Del puerto principal Por lo que La recomendación por parte de la noticia Es que Tomen las Respectivas Medidas Al respecto Para de esta manera Evitar Contratiempos Al momento de dirigirse Hacia sus lugares De destino Ahora sí Por favor Martín Si me ayuda Según denuncias De habitantes De este sector A ver Estamos ubicados En el paso peatonal Ubicado en la calle García Moreno Y Antepara Junto al centro médico Cerly García Goyena Y Antepara Junto a Cerly Están denunciando Que En determinados tramos De esta estructura Personas en situación De indigencia Estarían Pernoctando Y no solamente Quizás Durmiendo Durante La madrugada Sino que también Haciendo actos Oxenos Consumiendo Consumiendo Sustancias O sujetas A fiscalización Y esto evidentemente Amedrenta A los Transeúntes Quienes evitan Utilizar Este Paso Peatonal Y mi compañero Está enfocando Ciertos indicios Por así llamarlos Que dan cuenta De que efectivamente Personas Descansan En este sitio Es importante Informar Que hace Unos meses La policía Nacional Desalojó A varias Personas Que permanecían En este sitio Efectivamente Estas personas Se retiraron Pero De nuevo Han regresado Es lo que denuncian Habitantes del sector Quienes Solamente Se limitaron A denunciar Vía escrito Porque esta mañana No han querido salir Dicen ellos Por temor A represalia Pero aquí hacemos La denuncia Y observamos En este momento A una de las personas Que suelen estar En este sitio Que probablemente Al observar La cámara Decidió bajar Y permanecer En la parte De abajo Pero estas situaciones Son las que denuncian Los habitantes De este sector Motivo por el cual Hacen un llamado A la policía Nacional A que se acerque De nuevo Este sitio Desaloje A estas personas Y de repente A personal De Puerto Limpio Para que De un Algo De aseo A este lugar Y que El paso Peatonal Pueda ser Utilizado De una manera Segura Por los habitantes De este sector García Goyena Y antepara Junto al centro Médico Cerly En el sur De Guayaquil Mi querido José Luis Y Adriana Es la información Buenos días Perfecto Jorge Muchas gracias Por la información Y si recordarles A los televidentes Que manejen Con precaución Porque la calzada Está mojada Mi querido José Luis Tratemos de evitar Posibles accidentes De tránsito Claro que si Indudablemente Que es así No solamente Es en una parte Del sector de Guayaquil Si no ha sido En todo Guayaquil Pensaba que era solamente Por mi barrio Por mi organización Pero no Es en todo Guayaquil Muchísimas gracias Jorge Y en cualquier momento Estaremos nuevamente Contactándonos contigo Para que nos des Más informes Acá en la ciudad De Guayaquil Y rápidamente Cambiamos de tema Señoras y señores Porque nuestro equipo Periodístico De la madrugada Sorprendió A varias personas Arrojando fundas De basura En las inmediaciones De una ciudadela En el norte de Guayaquil Adriana Terrible Veamos Las imágenes Hablan por sí solas Y es que El lugar No es un botadero De basura Sino un tramo Del parterre De la autopista Narcisa de Jesús Al pie De la ciudadela Mucholote 2 En el norte De Guayaquil Cuando los Ocupantes Del camión Se percataron Que los estábamos Grabando Optaron Por irse Y nosotros Decidimos Seguirlos Al darles Alcance El conductor Negó Su participación En el hecho ¿Por qué Arroja basura En la vía Pública Amigo? ¿Por qué Lo tenemos Grabado? ¿Por qué Arraso No hace? ¿Cómo le va Amiga? Buen día ¿Qué pasa? Luego Una mujer Bajó del vehículo Y manifestó Lo siguiente Es que no sabían Los jóvenes Si hubiesen Habido Hubiese Juntados No tenía Conocimiento Y entonces Por eso Fue mi Ocurrimiento De decirle Si al señor Chofer O sea Porque es el señor Que me hace Los flechas Y si es de Irme a recoger Yo voy Y recojo Toda mi Basura Claro Porque Claro Es algo lógico Si usted me dice Que yo me regrese A contar Toda mi Basura Yo voy Y recojo Toda mi Basura Dejarle algún Lugar Donde sea Acorde Porque Para constatar Que la señora Cumpla su promesa Regresamos al lugar Y mientras esperábamos Observamos A otro Ocupante De vehículo Arrojar Tres bultos De desechos Mientras que La mujer Del camión Nunca Llegó Informó Jorge Salazar Muy bien Terrible Lo que sucede La gente No respeta Y es un mal Que se va repitiendo Siempre y siempre Y tenemos que nosotros Hacer un llamado Para que nuevamente Se respeten Los horarios Para sacar La basura Por amor A nuestra ciudad Por salud Por educación Por todo No debemos hacer esto Amigos La verdad No sé cómo describirlo Porque me causa Tanta indignación Impotencia De ver cómo Estos malos Ciudadanos No respetan Los horarios Y contaminan Y luego nos estamos Quejando De tantos problemas Claro que si no les importa No, ay vamos Lanzamos Lancemos a la hora Que sea Como sea Y sabes qué Son los que Primero andan reclamando Pero mira cómo está sucio Mira cómo está Totalmente negativo Toda la ciudad No ayuda Y son ellos Precisamente Los que han Y obviamente Eso ocasiona Que haya Animales Roedores Y demás Y enfermedades Por supuesto Indudablemente Es una cadena Es un eslabón Y en ocasiones Y en ocasiones Está cerca De instituciones educativas Imagínate los más chiquititos Recibiendo todos esos olores Las enfermedades Y todo lo que trae Consigo a la basura Sí, seguimos Adriana Entonces informando Habitantes de un sector Del sur de Guayaquil Capturaron a un supuesto Delincuente Que intentó robar Los accesorios De un taxi Escúchese bien El sospechoso Traía entre sus pertenencias Una pistola De juguete Veamos Utilizando esta pistola De juguete Un supuesto delincuente Intentó robar Y además Amenazó con disparar A una persona El episodio se produjo La madrugada De este lunes En la ciudadela Las Malvinas En el sur De la urbe ¿Qué dice el dueño Del taxi? Que se encontraba El ciudadano Con la Con la memoria De radio Del carro En sus manos Y le había amenazado Con esta arma De juguete ¿Cómo usted se percata De esto? Yo estoy al lado En la casa En la puerta De la casa Y avanzo a ver Ahí dentro ¿El sujeto lo amenazó Con la supuesta arma? Con la supuesta arma Que es falsa ¿Qué le decían? No es que yo estaba fuera del carro El man dentro del carro Mejor Porque el man estaba sacando La radio Y todo eso Yo estaba fuera Gracias a la acción Del propietario del taxi Y la colaboración De los moradores El individuo Pudo ser capturado Y puesto a órdenes De la fiscalía A más del arma De juguete El sujeto Portaba las herramientas Para forzar Las seguridades De los vehículos ¿Quién o quiénes Capturan al sujeto? El propietario Del taxista Ah caramba Se enfrentó Sí Normalmente La gente Colabora En este tipo De actos Al ver Que Ha burlado Las seguridades Del taxi Que si hubiese sido Un arma Arma real Podía haber Terminado En otros términos Informó Jorge Salazar Muy bien Muy bien 7 y 21 De la mañana Y déjeme contarles A todos ustedes Adriana También Que dos hombres Murieron Y tres resultaron Heridos En un accidente De tránsito Ocurrido En Santo Domingo Capital De la provincia De Sáchila El percance Vial Involucró A dos trailers Y un auto Que se incendió Tras el impacto Calcinados Calcinados quedaron Los cuerpos De dos hombres Luego de que El vehículo En que se transportaban Sufriera Un aparatoso Accidente De tránsito Versiones De los moradores Indican Que el vehículo Liviano Se encontraba Saliendo De una Vía Transversal Al momento No se Percató O Por negligencia E impericia Fue Impactado Por un vehículo Que se trasladaba En sentido Hacia La vía Quevedo Otro vehículo Que se trasladaba En sentido Contrario Ocasiona Un segundo impacto Quien es que Lo arrastra Hacia la cuneta Quienes habitaban En el sector Salieron de sus casas Al escuchar el estruendo Y se sorprendieron Al ver las llamas Por eso salimos Y nos dimos cuenta Que Ha de ser un choque Pero no vimos nada En la carretera Claro Y cuando ya vimos La llama aquí Entonces ahí nos acercamos A ver que estaba El llama Tres ocupantes Del vehículo Liviano Quedaron fuera De él Lejos del fuego Ellos pudieron ser Auxiliados Y llevados A casas de salud Había dos Nomás que estaban Botados aquí El otro Ha estado más allá No Vehículo Liviano Se encontraban Cinco ocupantes De los cuales Tres heridos Dos fallecidos Pero hasta el momento Se desconoce Cual de las personas Iba conduciendo El vehículo Tras la llegada Del cuerpo De bomberos Se pudo comprobar Que los otros dos pasajeros Del auto Estaban sin vida Una persona Se encontraba Fuera del vehículo Aparentemente Logró salir del vehículo Por sus propios medios Pero en el exterior Falleció Al momento De nuestra llegada Ya las personas Se encontraban Sin signos No se pudo realizar Ningún trabajo Con ellos Más que Sofocar el flagelo Y esperar La medicina legal Para que realice El trámite Edison Castro Y Luis Macías Son los fallecidos Sus restos Fueron llevados Al centro forense Para la realización De la autopsia Mientras se investiga Que propició Este terrible accidente Ya el personal De investigación De accidente De tránsito Se encargará De terminar Las circunstancias Y los responsables Los restos Del auto Y el tráiler Fueron sacados De la quebrada Y llevados A los patios De retención vehicular Desde Santo Domingo De Los Áchilas Informó Gisela Moreira Un policía En servicio activo Resultó herido Después de sufrir Un aparatoso Accidente de tránsito Cuando la motocicleta En la que circulaba Se estrelló Contra una volqueta El hecho Se registró En Manta Provincia de Maravín Y tenemos A continuación La nota El brutal impacto Quedó registrado En cámaras De seguridad Jonathan S Policía En servicio activo Circulaba En su motocicleta Cuando se impactó Contra una volqueta Que circulaba En sentido contrario Esto ocurrió En Manta Provincia De Manaví Si la moto Se dirigía Como para Para el colegio Tarki La volqueta Venía en sentido contrario Entonces justo Se dio la vuelta Como para ir Hacia el jocay Y ahí se impacta La moto La volqueta Ni siquiera Lo vio Porque ni siquiera Frenó Tras el aparato Soccidente De tránsito El gendarme Quedó en la mitad De la calzada Mientras Habitantes De la calle 115 Y avenida 203 Donde ocurrieron Los hechos Salieron para Tratar de auxiliar A la víctima El motociclista Se impacta En la volqueta En la llanta Delantera Siguió Viró a la izquierda Y siguió Largo Al lugar Llegaron Para médicos Del cuerpo De bomberos Que trasladaron Al herido Hasta el hospital Del IES Donde permanece Asilado Con graves heridas Pero en condición Estable Al momento El policía Está con Un trauma Cranioencefálico Un trauma En la columna Y en el sector De las caderas Está siendo valorado Por los médicos Y está en el momento En una condición Estable La volqueta Fue abandonada A tres calles Del lugar Del accidente El chofer Del pesado Vehículo Se dio a la fuga Bueno aquí En esta esquina Ya ha habido Varios accidentes Siempre los autos Se van Contra las casas Esquinera Con cámaras Eduardo García Desde Manta Provincia de Manaví Informó Wendy Delgado Impactante Ahí esa imagen De lo que sucedió En Manta Y a propósito También Impactante Es imágenes Y de accidentes De tránsito Por causas aún No desconocidas Se incendió Un vehículo En la avenida León Febrez Cordero Cerca de la Aurora En el Cantón Daule Hasta el sitio Acudió personal Del cuerpo de bomberos Que en pocos minutos Logró apagar Las llamas El hecho fue captado El hecho fue captado Por ciudadanos Que circulaban En sus automotores En el momento Del incidente Provocando congestionamiento No se reportaron Personas heridas Durante la emergencia Que fue divisada Desde algunos kilómetros De distancia Por la columna De humo Que se generó En este lugar Muy bien Ahí podemos observar Precisamente Donde ahí es un lugar Ahora muy Pero muy transitado Y hay algunos tipos De situaciones Que deben revisar Por ejemplo He visto que también Pasan muchos camiones Muchos transportes De carga Y demás Transporte pesado Transporte pesado Y se mezcla Con la gran afluencia Que hay Porque tú sabes Que inclusive Para girar Por ese sector Para ir a las diferentes Organizaciones Hay muchos carros Muchos vehículos Y hay que estar siempre Vigilante De cualquier situación Pendientes de la revisión De su vehículo De todos los aspectos Mecánicos Para evitar este tipo De situaciones Correcto Muy bien Seguimos informando Y cientos de personas Y representantes De la iglesia católica Participaron En la marcha Por la unión familiar Y en el rechazo A la denominada Ideología de género En el centro de Guayaquil Según los grupos Que acudieron A la manifestación La tutela efectiva De los padres Sobre sus hijos Menores de edad No debe restringirse A una resolución jurídica No te metas Con mis hijos Colectivos Pro vida Y por la familia Ecuatoriana Volvieron a la avenida 9 de octubre Para cuestionar Lo que ellos Han calificado Como ideología De género Para que a nuestros hijos No se les imponga Ni educación Que atente A la dignidad De la familia Familia es Una madre Y un padre Que está Para guiarlos Y para ser responsables Y aunque el decreto Ejecutivo En alusión Ya fue modificado Hace dos semanas El fallo De la corte Constitucional Es otra espina Dicen Que el estado Debe ser salvador Externo Para el goce Y el disfrute De los derechos Sexuales De los adolescentes Creemos que hay cosas Más importantes En los cuales El estado Debe en este momento Legislar Y pese a que la corte También se esmeró En aclarar Que solo se pronunció Sobre la educación En torno a sus derechos Sexuales Como sujetos De derecho Allí también La iglesia católica Con el arzobismo Todas las demás instituciones Lo que hacemos Es apoyarles Ayudarles No más No podemos sustituir A los padres de familia Llegaron también De algunos cantones De la provincia De Guayas Desde otras iglesias Se pronunciaron además Argumentando las escrituras Que no son materia De interpretaciones jurídicas Que se han establecido Primeramente Bíblicamente Y ante todo Desde el principio Como Dios creó Al varón varón Y mujer mujer No es un tema Únicamente de lenguaje Una cuestión lingüística Hay un problema Antropológico profundo Que la ciencia Y la filosofía Tienen que ayudarnos A comprender Realmente Qué significa eso Concluyó la marcha Acerca de las trece horas En el penúltimo día Del feriado Informó Jorge Escobar Vamos a cambiar de tema Yo le pregunto Mi querido José Luis ¿A usted le gusta la panela? Me encanta Hay un juguito de panela Con limón Es extraordinario Para el calor Para apagar un poco La temperatura Bueno y en nuestra nota Intercultural Les mostraremos Cómo se elabora la panela En la comuna Buenavista Del cantón 24 de mayo En la provincia de Manaví Ahí la familia Ponce Mi querida Adrianita Mantiene la tradición De un negocio Que según afirman Más que su única Fuente de ingreso Es un estilo De vida Qué bueno Veamos Juan apura Los primeros cortes En la víspera De la producción diaria En su finca La elaboración De la panela Es credo Y su pervivencia En este momento Está ahí Un hijo mío Poniendo un material Que se llama Bagazo Para poder comenzar A prender la candela Para hervir El jugo de la caña Enclavada Entre las montañas Manavitas La fábrica La Paz En la comuna Buenavista A pocos kilómetros Del cantón 24 de mayo Su hábitat Desde que tiene memoria Visitaba a mi abuelo Que vivía cerca Y nos llegamos Hacia él Y él nos invitaba A que comamos El dulce Y ahí Veíamos Cómo era el trabajo Un negocio familiar Cuya herencia No fue precisamente Monetaria Sino empírica Aquí la molienda Empieza mucho antes De que suba el sol Casi la mayoría De los días O sea Cuando molemos Cuatro de la mañana Cuando vamos a hacer El producto de la panela O el alfiñique Nos levantamos Cinco de la mañana Un trabajo Minucioso Como sinérgico Que toma su tiempo Y exige Un saco de paciencia Que eso es lo que más cuesta O sea La hervida Nos toma Ocho horas Para hervir Lo que es el jugo de caña Que ya pasa el proceso Que es la miel Y mezclamos el producto Batiéndolo De esta forma Para transformarlo En lo que llamamos La panela De ese estado Ya está en estado Sólido En estado Granulado Aquí así Uno va compartiendo así Y ya sabemos Más o menos la cantidad Para que salgan Las tapitas Se tapa y se amarra Con Sacamos Hojitas De toquillas Pero Juan No solo se dedica A la producción Inclaudicable De panela Desde la partida De su esposa Confiesa Que no quedan papeles Huérfanos De sentires Lo que veo Lo que siento Lo que huelo Y bueno En esa forma Detallo las escrituras Estampas De nuestro Ecuador Intercultural Desde la grandeza De sus pequeñas cosas Informó Jorge Escobar Hoy en ese día Extremadamente delicioso Y la panela Indudablemente Es una de las características Algo típico acá De nuestra cultura Mi querida Adriana De una forma diferente De endulzarte la vida Así es Oiga y a propósito De endulzar Y de rostros Muy pero muy lindos ¿Sabe qué? Los usuarios De redes sociales Y los medios británicos Se han rendido Ante una pequeña Nigeriana De cinco años Que ha sido bautizada Como la más bella Del mundo Las fotos De la menor Que se llama Jare Fueron compartidas En una cuenta Por el fotógrafo Mofe Bamuyiwa Quien señaló Que a pesar De la falta De experiencia De la pequeña Como modelo No le tiene miedo A las cámaras Miren las que bellas Ahí las podemos estar viendo Acá A la niña Que fue captada En imágenes El fotógrafo Dio a conocer Que la niña Tiene dos hermanas Con caras hermosas Y personalidades fuertes En unos pocos días Las imágenes Reunieron miles De me gusta Los internautas Regalan a la niña Apelativos como Simplemente divina Increíblemente hermosa Y absolutamente Irresistible Sin embargo No faltaron críticos Que acusan al fotógrafo De haber usado El editor de fotos Y de haberle puesto Una peluca A una niña Tan pequeña Bueno siempre No todas partes Se cuecen abas No dice No esto es truncado Pero ahí podemos ver La belleza Indudablemente De esta niña Que ha captado Las miradas De todo el mundo Con esos ojos impactantes Y ese cabello Muy bonito Y la mirada Ese ángel Esa dulzura Que emana Exacto Correctamente Y bien por el fotógrafo Que vio en esta niña Alguien que puede Expresar su arte Y ahora se ha catalogado Como La niña Más bella Del mundo Sin duda Una futura modelo Pero por supuesto Que si Claro que si Ahí está Vemos nuevamente En imágenes Lo que esto Lo que ha dado la vuelta Al mundo Y que la tenemos Y se lo presentamos Para todos ustedes Con esto vamos A una pausa comercial Y ya regresamos Con más información Aquí en la noticia Primera emisión Cámara de seguridad De un local De venta De teléfonos Celulares Registró el robo Perpetrado Por dos sujetos Armados En Puerto Viejo Provincia de Manaví Más adelante Salen A la luz Nuevos videos De la explosión Ocurrida en una clínica Que dejó Varios heridos Gracias por acompañarnos Continuamos En Puerto Viejo La cámara de seguridad De un local De venta De teléfonos Celulares Registró el robo Perpetrado Por dos sujetos Armados Que luego Huyeron En una moto Sin embargo La policía Detuvo al conductor De un taxi En el que se encontraron Las evidencias Del delito Me forcejearon Me tiraron al piso Y me ultrajaron Mis cosas Y ahí Las dos chicas Que estaban ahí También Que fueron Las de También El atraco Se cometió A las 14 horas De este sábado En un local De venta De teléfonos Y tarjetas Y tarjetas De celulares En Puerto Viejo Capital De la provincia De Manaví La cámara De seguridad Logró captar Toda la operación Delictiva Fue algo fatal Inclusamente Como les digo Fue algo inesperado Bueno Pero quizás Ya están En la búsqueda En cuestión De segundos Se dieron Tiempo Para todo Buscaron Sacaron Lanzaron Y guardaron Todo lo que se traducía En dinero El botín No fue poca cosa Se llevan Dinero y tarjetas Se llevan cerca De 12 mil dólares Entre dinero y tarjetas Terminado el asalto Afuera Guardaba el tercero En una moto Y si Uno a uno Se subieron Con el delito A cuestas Como en las películas Tires en el piso Esto es un asalto Golpearon Hicieron lo que le dio la gana Luego elementos De la policía Acercaron Una casa Donde encontraron La moto Presuntamente Utilizada Por los asaltantes Después En un taxi Hallaron las evidencias Su conductor No pudo justificar El origen De tantos billetes Y tarjetas Quiero ver Que manejaba el taxi Dice Hay que esperar Que dice La La Ustedes se van a poner La venosa Si Vamos a poner la venosa Se desconoce El paradero De los otros individuos En la UPC De Puerto Viejo Dicen que ya los tienen En la mira Informó Jorge Escobar Muy bien Yo ojalá Así sea Que los tengan En la mira Decían Ahí uno Que era Una situación Más o menos Como de película Así como Una persecución Policial en Durán Donde detienen Nada más Y nada menos Que a dos A dos robos De taxistas En el cantón Precisamente Durán Provincia del Guayas Las víctimas Relataron El modus operandi De los apretidos Que simulaban Ser pasajeros Enseguida Los detalles Me dijeron Que me amarraron Con el afán De que no me pueda Desatar Hasta el siguiente día Pero no sé Cómo lo hice Y me logré Desatar Testimonio De un taxista Que salió A trabajar En Durán Y casi Le cuesta La vida Cuando dos Supuestos Pasajeros Le piden Los lleve A una cancha De fútbol Donde no había Ni un alma Me dijeron Que regrese A lo que regresé Ahí fue que Me Con un punzón Me hincaron El cuello Y el otro Como que me apuntaba Con algo Que no lo vi Que presumía Que era un revolver Pero no lo vi Me apagaron El carro Y comenzaron A amarrarme Me bajaron del vehículo Y me amarraron Y me pusieron En la cajuela Sin embargo Gracias a la localización Satelital Efectuada a través Del teléfono celular De la víctima Dieron con los asaltantes Haya sido parte De una persecución Y con un feliz término Con la detención De tres presuntos delincuentes Dos mayores de edad Y un menor de edad No fue el único Del sábado En el mismo cantón Otro chofer Que laboraba En la madrugada Fue sorprendido Por dos sujetos Que solicitaron Sus servicios En la avenida Nicolás Lapenti Cuando me dejaron Botado Y yo salí Tuve que salir corriendo Porque nadie me quería parquear Y conseguí a un señor Que me ayudó a coger carro Y me acerqué al centro Durán Que ahí fuimos A ver a un tío Ahí fuimos a hacer los papeleos En el distrito En el distrito informaron Que por las características Y señas Se trataría de los mismos sujetos Solo uno tiene antecedentes De poca data Y se le han aplicado Medidas cautelares Es decir Registra que hace un mes y medio Ha salido ya De su detención Y bueno pues Vuelve a delinquir El menor fue aislado En el centro De adolescentes infractores Y los otros A la unidad de flagrancia Informó Jorge Escobar Y bien la unidad Antinarcóticos De la policía Tampoco descansa A casi 20 personas Detenidas Dejaron los operativos Contra el microtráfico De drogas En Guayaquil Este fin de semana Entre ellos Existen ciudadanos A quienes se les allanaron Sus viviendas Donde se encontraron Importantes evidencias A continuación La noche El trabajo investigativo De la policía Antinarcóticos Llegó a realizar Operativos Durante ese feriado En Guayaquil Desarticulando Varias agrupaciones Dedicadas Al expendio De sustancias ilícitas Al menudeo Se informó Que 18 ciudadanos Fueron apresados En los allanamientos Pascuales Distrito Sur Guasmo La Floresta Así como también El distrito Florida Se evitó Que 13 mil dosis De sustancias Sujetas a fiscalización Sean distribuidas En forma ilegal Y comercializadas En los grupos Más vulnerables Aquí en la ciudad De Guayaquil Mientras que en la cooperativa Valerio Estacio Detuvieron a esa persona Que tenía en su poder Decenas de sobres heroína Entre otras evidencias Que supuestamente Vendía el alcaloide A estudiantes Es un colegio De aquel sector Del noroeste De la ciudad Afortunadamente La coordinación Con los directivos De los colegios Con la autoridad Competente Pudimos evidenciar Que se dedican A su acopio A la distribución Y a su tenencia Logren afectar A los grupos Más vulnerables Que son los estudiantes Otro fue aprendido En el centro De la urbe Comercializando H Este ciudadano Tenía en su tobillo Un dispositivo electrónico Es decir Que lo habían enviado De la cárcel a la calle Con medidas sustitutivas Informó Charlie Pisa Cambiando de tema Atención Señoras y señores Porque asesinan Con dos puñaladas A un hombre Por tratar De impedir Una riña Entre dos vecinos Que pretendían Pelearse a machetazos En la parroquia Zapotal En la provincia De Los Ríos Uno de ellos Lo hirió de muerte Y huyó Aunque luego Fue capturado Por la policía A Jacinto Lozada De 34 años Le arrebataron La vida En el sector San Francisco En la parroquia Zapotal Según los testigos Él intervino En una riña De vecinos Logrando separarlos En una ocasión Pero al intentar Hacerlo nuevamente Uno de los sujetos Le propinó Dos puñaladas El causante Que hoy está detenido Por la Le ocasiona Dos heridas Ocasionando La muerte Dos heridas A la altura De la una Del pecho Y la otra De la espalda Sus familiares Esperaban retirar Su cuerpo De la morgue En el cantón Ventanas Sumidos en el dolor Y clamando Por justicia Ya lo tienen ahí Que no lo dejen libre Que apliquen toda ley Porque ya No hay que decir Que vamos a buscarlo Él está ya Detenido Que no vaya a salir La policía La policía nacional Confirmó La detención Del presunto Asesino En cuya vivienda Encontraron Un arma blanca Tipo machete Proceden a detener Que había estado Escondido En unos matorrales ¿Se encontró El arma? Sí Justamente Un arma Cortopunzante El detenido Fue llevado Ante la justicia Por el delito De asesinato Desde los ríos Informó Odette Camacho De vuelta al puerto Principal Dos sujetos Acusados De haber robado El celular A una mujer Fueron retenidos Por la ciudadanía Y entregados A miembros De la policía Nacional En la avenida Cuantanca Marengo Esto en el norte De Guayaquil Según la perjudicada La amenazaron Con un cuchillo Veamos Había salido De su trabajo Y mientras esperaba A su enamorado En la avenida Cuantanca Marengo Fue embestida Por dos sujetos Me pusieron Un cuchillo Aquí en el cuello Hasta me cortaron En el dedo Pero fue suave Y lo único Que hice Fue entregar El teléfono Y ya Por suerte Un taxista Que circulaba Por el sector No les quitó La mirada Y emprendió La persecución Luego llamaron A los policías Logran capturarlo Y llaman De inmediatamente A la policía En donde Al llegar al lugar Constatamos Que los ciudadanos Estaban Aprendidos Por parte De la ciudadanía Ya aprendidos En la UPC Más cercana Fueron trasladados A la unidad De flagrancia norte Para la audiencia De formulación De cargos Ambos eran Novatos Con armas Blancas Un celular Que fue sustraído A la señorita Perjudicada ¿Con qué tipo De arma? La señorita Indica que Se Se encontraban Con un arma Blanca Una pequeña Navaja La perjudicada Precisó Que minutos Antes del asalto Los vio bajar De un bus Con dos fundas De caramelos No, sí Ahorita no se puede Confiar en nadie Ni en nada Siempre están Mirando Para todos lados Porque imagínense Uno sale tranquila Del trabajo Cogen Te roban De una Informó Jorge Escobar Impresionante Y Adriana Esta situación Que está Sucediendo Y hay que estar Ahora vigilante Estar pendiente Siempre de qué cosa Va a pasar Estar siempre A la defensiva Nos hemos trasladado A esta situación De estar Siempre a la defensiva Y estar cuidándonos Sobre todo A cada momento Y es lamentable Porque como decía La afectada Ahora no se puede Confiar en nadie Y mencionaban Que los había visto Con fundas de caramelo Y esto perjudica Al gremio de vendedores También Que se suben a los buses Para intentar tener Un dinerito En el día Porque no son todos Ojo No hay que totalizar Y es lamentable Que le dañen el negocio A otras personas A buenas personas Por, mira Aquellos que se dedican A delinquir A hacer otras actividades Ilícitas Justos por pecadores Dicen lamentablemente Y ojo Nuevamente repetimos Que tenemos Que estar vigilantes Y analizar Cada movimiento Para no ser víctima De el AMPA Y a propósito Detienen a cuatro Sujetos acusados De dedicarse A la copio Y venta De sustancias Sujetas a fiscalización En el noroeste De Guayaquil Según la unidad De inteligencia Antinarcóticos Los sospechosos Utilizaban un predio Como fachada Para el expendio Monitorearon Una vivienda En el bloque Nueve De Bastión Popular Por más de 15 días Y pudieron establecer Que allí había Más de un cruce De manos En el cual Se detuvo A cuatro personas Que en su poder Se les encontraba Varios paquetes De una sustancia Vegetal verdosa Y una sustancia Blanquecina Posiblemente Marihuana Y cocaína Doscientas dosis De marihuana Y cien de clorhidrato De cocaína Fue el saldo Tras contabilizar Las evidencias Exclusivamente En cuanto a las sustancias Igualmente Apenas en este momento Llegamos de acá A la unidad de flagrancia Entonces De aquí para adelante Continúan los trámites Pertinentes de ley Donde se determinarán Todas esas características De procedimiento El trabajo desplegado Por la unidad De inteligencia De control Del tráfico interno Exhorta a la ciudadanía A colaborar Para que ya no le suceda Lo contrario En no pocos operativos El mismo populacho La misma gente Protege a este tipo De personas Que realizan El expendio Entonces nos dificultan Muchas veces Realizar nuestro trabajo Por lo cual En estos sectores Toca ingresar Realizar brevemente Nuestro trabajo Los aprendidos Y los trescientos gramos Fueron puestos A órdenes Del fiscal de turno Para la audiencia Pertinente Informó Jorge Escobar Atención Más adelante Salen a la luz Nuevos videos De la explosión Ocurrida en una clínica Que dejó Varios heridos Estamos de regreso Gracias por su gentil sintonía Y tenemos ahora Infraganti Su segmento preferido No me digan que no Porque es así Aquí hacemos eco De todas sus denuncias Que nos envían a través De fotos Videos O textos Y le repetimos El número telefónico Para que continúe con ello Por favor Si lo ponen en pantalla Ahora ahí está Anótelo 0969585650 ¿Cuál es el otro Mi querido José Luis? El otro es el 0987703961 Así como decía Adriana Para que nos envíen Sus videos Nos envíen Las fotos De todas las denuncias Que ustedes tengan Que pasen Que se desarrollen Dentro de la ciudad Y también fuera Por si acaso Por supuesto Y vamos de inmediato A ver producción Que nos tiene En esta oportunidad A ver si podemos revisar ¡Epa! La camioneta de Maquilón Mire usted Terrible ahí Sin placas Destartalada Toda Y circulándose Circulando Sin ningún problema Por el centro Me parece De la ciudad De Guayaquil Parece Maquilón Uno Ya péguele un arreglito A su camioneta Y otra No se quede Pues en el paso cebra Maqui ¿Qué es eso? Me parece que está Obstruyendo el paso cebra Así es Tampoco diviso la placa Bueno Un sinnúmero de infracciones Y parece que está Amarrada ahí Este Para que no se caiga El guardachoque Me parece que es esto ¿No? La toda estartalada Y que involucra Un peligro Un peligro constante Porque esto puede caer Y puede afectar A los carros Que pasan Al lado de este De este automotor Que prácticamente No sé Me imagino que la La gente De tránsito Debe actuar Precisamente Para que no deje Circular en esos estados Ya cumplió con su vida útil Bueno, por supuesto Vea esto Mi querida Adriana En una carretera Este señor Lleva una especie De refrigeradora Si no me equivoco En todo caso Un artefacto Electrodoméstico Ahí Y mira que peligro Incluso en esta vía Donde se puede circular Un poco más rápido ¿Qué pasa si se cae esto? José Luis O sea, creo que la gente Aún no piensa En posibles consecuencias Y fatales Pero por supuesto Fatales consecuencias Porque como tú dices Adriana Si eso se llega A caer a la carretera Imagínate los carros Que vienen atrás Tiene Ah, no quiero ni pensar Ni imaginar Mira este ¡Epa! Este carro es el Chiquilín Ah, o no Ahí está, mire De acuerdo Perfecto Mire usted Está ahí el colchón El hombre pone también Las tablas Este de El Somier Creo que le llama Le denomina ¿No? Y le ponen encima Y se va Ahí campante Esto me parece Que es por la tarazana Me da la impresión Sí, sí Me da la impresión En todo caso En el norte de Guayaquil Parece que a Chiquilín Lo han botado de la casa ¡Epa! Que se lleva su colchón Pero esa no es la manera De llevarlo Chiquilín Totalmente Ahí está Por Por el balcón Le mandaron ahí Otro más Miren Ahí están los muchachos ¡Epa! Ahí se han puesto ahí Este Por la bahía Por la bahía, ¿no? Se están llevando ahí Para, claro Ahí está Una refrigeradora Para las heladitas Los fines de semana Dice Ahí está Maquilón, Chiquilín Y Freddy Los tres Precisamente Lo que hablamos También Que hay gente Que adapta Estas parrillas En el techo De su vehículo Como que si Esta es Una vía Para que el artefacto No se caiga Pero tampoco No, pues tú Eso es para llevar Una maleta Una mochila Por ahí algo Que no tenga mucho peso Para eso Están hechas las parrillas Pero no para llevarte Una refrigeradora Una cama Un somier O estas estructuras Que son grandes Estamos viendo también Precisamente Un capó Situaciones que no están O deben estar alejadas Totalmente Para contratar Un vehículo Propio Para poder llevar Esa mercadería Ahí están los muchachos Bien Pone una parrilla ¡Epa! ¡Viva la fiesta! Mire usted Ahí Mira como la cogen A la señora Cuidado Se me cae la señora Ni siquiera Unas diez personas Van en el balde De esa camioneta Claro que sí Vamos acá Mira donde lleva La pierna El señor Imagínate Una frenada Un momento De dificultad Ahí Mírate ¿Qué puede pasar Con esas personas? Se hace un pandemonio Se hace un pandemonio Se hace Me pasa por favor Allá El libreto Por favor Gracias Un pandemonio Se hace indudablemente Vamos a seguir Revisando esto Vea usted Ahí están Los Power Rangers Las dos acompañantes Van sin el casco De protección Y una está usando Una gorra Como si fuera Su casco homologado De seguridad José Luis Claro que sí Mire usted Ahí está precisamente A pesar de que Bueno Tienen las placas Que ese es otro problema También que se suscita Con estos vehículos livianos Que no poseen las placas Pero no pues Ahí está Si usted lleva A su acompañante Seguro Ese José Luis Que le ponga el casco Pues Ella tiene que protestar también ¿Por qué tú llevas Y yo no? Exacto Los dos Tienen que ser Los dos Uno por omisión Y el otro Indudablemente por la acción A ver Mire usted Vamos a considerarla Indudablemente Como una muy buena labor Y es que es Una muy buena labor Labor por parte Eso Aplausos Van Por un agente De la ATM Precisamente Que está Llevando O ayudando A una Una persona Que indudablemente Tiene Problemas Para poder transportarse Y que esta buena acción Deberíamos Hacerla Todos Si vemos a una persona Con problemas Para movilizarse ¿Por qué no? Ayudarla A cruzar la calle Y evitarle Que algo le pueda pasar Revisemos las cinco noticias Más importantes Del día Empezamos con la Policía Nacional Y la Fundación Malecón 2000 Descartan que se haya registrado Una balacera Dentro y fuera del malecón La noche del viernes Los ciudadanos Que estuvieron en el lugar Aseguraron Que escucharon disparos Y que se produjeron robos Cámaras de seguridad De un local De venta De teléfonos celulares Registró El robo El robo perpetrado Por dos sujetos armados Que luego huyeron En una moto Ocurrió en Puerto Viejo Capital de la provincia De Maraví La policía detuvo Al conductor de un taxi En el que se encontraron Las evidencias Dos muertos Y tres heridos Fue el trágico saldo De un accidente De tránsito Ocurrido en Santo Domingo Capital de la provincia Sáchila El percance vial Involucró a dos trailers Y un auto Que se incendió Tras el impacto Muy bien Estaba Una mujer Que resultó herida Tras recibir Múltiples puñaladas Presuntamente Por parte de su conviviente En un recinto Del Cantón Daule En la provincia Del Guayas La ciudadana Se encuentra Hospitalizada En Guayaquil Mientras que La policía Busca al acusado Una noticia Más refrescante La feria gastronómica Raíces 2018 2018 De Guayaquil Es mi destino Premió a los ganadores De las huecas Tradicionales El evento Se realizó En el centro De convenciones Del puerto Principal Por supuesto Ahí está Cuántos Usted fue Pudo probar Las delicias Gastronómicas Mi querida Adriana No pude Me quedé con las ganas Yo le dije Que usted Debía invitarme Yo la voy a invitar No se preocupe No se preocupe Que yo la voy a invitar Con esto estamos despidiendo La primera emisión De La Noticia Un gusto haberte acompañado Y a ustedes Amigos televidentes Ya viene La Noticia En la comunidad